y bueno, también ya tenemos en la línea al experto en naturismo, el doctor Luis. Buenas noches, doctor Luis, ¿Cómo está? Vina y un fuerte abrazo a nuestros radioescuchas. Qué alegría, traseo, traseo aquí en el programa, con la idea de que la gente aprenda que salud es felicidad, porque acuérdense que tienen salud, lo tienen todo, lo tienen absolutamente todo, pueden trabajar, pueden dormir, pueden respirar, todo lo tienen, tienen salud, pero sin salud, de veras no tienen absolutamente nada, porque no les sirve ni el dinero, ni el aire, ni el cuerpo, ni el cabello, nada les sirve porque están enfermos, están esclavizados, y ese es el gran problema que tiene mucha gente. Hay personas, hay pacientes que tenemos, ustedes lo saben, Lupita, lo saben, Vanessa, hay gente que está esclavizada a utilizar un medicamento durante toda su vida, y realmente está esclavizada, porque si no se lo toma o no se lo inyecta, se pueden morir. Hablo de, por ejemplo, diabetes tipo 1, si no usan la, si no se inyectan insulina un día, se pueden morir. Esa es una realidad. Y qué decimos, por ejemplo, de los diabetes diabéticos tipo 2, que ya dependen de insulina después de mucho tiempo, la mayoría, también están esclavizados. La gente que tiene insuficiencia renal, tienen que mundializarse, están esclavizados, no digan que no están esclavizados. La gente que toma medicamentos para controlar la presión arterial, también está esclavizada, porque se deja de tomar un solo día, y al día siguiente puede tener un infarto cerebral, y lo peor de todo es que ni siquiera se muere. Lo peor es que queda, queda con una parálisis de, de la mitad del cuerpo, ya no tiene comunicación con sus seres queridos, y, y sabe que está sufriendo ese paciente, y, y, y está con una depresión terrible, y ni siquiera se puede morir. Entonces, yo lo que les invito, la oportunidad que les, digamos, les puse aquí en Herbol, es que se liberen, que quiten esas cadenas, esas ataduras, y se liberen por completo. Se acabó la esclavitud, pero tengo que llevar dietas vegetarianas, dietas naturistas, para que realmente dejen de ser esclavos de sus propias enfermedades, ¿eh? No es que sean un esclavo de otro individuo, no, son esclavos de la enfermedad, y muchísima gente que me escucha hoy en día, saben que son esclavos, ya, libérense de eso. Adelante, Vanessa. ¿Qué les parece? Vamos, ¿le tenemos preguntas? Sí, claro que sí, doctor. Tenemos una pregunta de Ana Isabel, y nos dice que es bueno para el ardor en la planta de los pies. Al igual de que también tenemos otra pregunta muy similar, Lupita nos llamó para preguntar algún remedio para su esposo, ya que ella nos comenta que le arden mucho sus pies, la planta de los pies, se le adormecen, incluso tiene muchos moretones, son dos preguntas muy similares que tienen que ver. ¿Qué les le podemos recomendar, doctor? Bueno, si arden los pies, pues sumergir los pies en agua fría con bastante sal, eso ayuda muchísimo, pero lo que más sirve, y esto suena espectacular, suena hasta inverosímil, realmente, pero hagan la prueba, a ver que es cierto, un día hagan la monodieta, porque la monodieta o el ayuno, o sea, un solo día comer pura fruta, hace que se desinfle, perdón, se desinche, y se desinflame, es la palabra que buscaba, todo el cuerpo en general, y esos dolores normalmente es porque está hinchado, está hinchado el pie, y luego van a decir, ay, me compré un zapato hace dos años, me quedaba muy bien, y ahora ya no me queda. Créame, de adulto no le crece el pie, salvo alguna excepción muy extraña, y generalmente no, pero es porque se hincha, y se hincha, y a veces es imperceptible, es como la gente que es obesa, no crean que nada más están gordos y ya, no, también están hinchadísimos, hay inflamación celular, eso no lo están tomando en cuenta, y el ayuno monodieta causa que hace que se desinflamen, ahora cuando salen muchos mortones, así de la nada, hay que tomar en cuenta que hay un problema en la coagulación, en los factores de la coagulación, en los inhibidores de la coagulación, o de las plaquetas, todo eso hay que tomarlo en cuenta, hay que limpiar el hígado, la sangre, entonces que consiga el tónico de hígado, ahí en el consultorio, que consiga el tónico circulatorio, herbol, ahí lo tenemos en el consultorio, en exclusiva, que lo puede encontrar en hígado, eso le va a servir muchísimo, pero también le sirve mucho, que como unos cinco dientes de cinco dientes de ajo en la mañana, en la tarde y en la noche, o sea, quince al día, y los puede picar bien, 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 y se la toma con un vaso entero de agua en la mañana, tarde y noche, eso le va a servir muchísimo, el betabel también ayuda muchísimo para este problema, pero ojalá les puedan pasar el domicilio y el teléfono del consultorio para que vayan y que se curen. Sí, claro que sí, visítenos ahí en la calle Manuel Doblado, número ciento siete, calle Manuel Doblado, número ciento siete, en la zona centro de León, Guanajuato, es muy fácil llegar si venimos por el bulevar Adolfo López Mateos, hay que dar vuelta en la calle Libertad, dos cuadras adelante, pasando la Madero, se convierte en la Manuel Doblado, estamos de lunes a viernes, de nueve de la mañana a siete de la tarde, en un horario corrido, y los sábados de nueve de la mañana a dos de la tarde. El teléfono del consultorio es el siete trece, cero cuatro noventa y uno, se los repito, siete trece, cero cuatro noventa y uno, y también manejamos las consultas por vía telefónica, si usted no se encuentra en León, Guanajuato o en Guadalajara, puede marcarnos al cuatro siete 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 trece, cero cuatro noventa y uno, y ahí les vamos a dar más informes acerca de las consultas por vía telefónica, ya no tenemos pretextos para poder, pues mejorar nuestro estilo de vida, mejorar nuestra, nuestra salud. Además de que, bueno, también los invitamos a que chequen nuestro canal de YouTube, estamos como Naturismo Herbol Radio, Naturismo Herbol Radio, el canal de YouTube, por si usted se perdió algún programa y quiere volvernos a escuchar, pues bueno, métase al canal de YouTube, incluso tenemos recetas, tenemos, hablamos de varias enfermedades, así que puede aprender bastante con los testimonios, incluso que tenemos varias personas que están ahí en nuestro consultorio, que han salido adelante, que se han curado de diversas enfermedades como insuficiencia renal, hipertensión, diabetes, úlceras varicosas, mala circulación, bueno, sin fin de padecimientos que con el naturismo han salido adelante, así que escúchenos y véanos en el canal de YouTube. Tenemos otra pregunta de José Luis, dice que trae mucho, mucho dolor de cabeza, que es muy continuo, que, y que también, este, en ocasiones le zumban los oídos, que, ¿qué puede hacer? Mire, el, yo creo que lo mejor ahí es la cebolla, es un gran remedio para este problema, ya se ha tomado, es algo muy bueno, en té, con bastante miel, la cebolla, y también se exprime en el extremo de nada, de, de los limones, la cebolla, y ese juguito se lo pone directamente en el oído. Ahora, ahí necesiona esto, eh, nada más, cuando tienen dolor de oído, pero también sale pus, eso es porque tienen una otitis media, pero con derrame, cuando pase eso, entonces no le pongan, no le metan nada al oído, nada, eh, nada absolutamente. Hay que tomar mucho antibiótico natural, como limona, cebolla, perejil, hay que comer mucho betabel, bañarse con agua fría, para combatir la infección. También tiene para lo, lo del dolor de oído, bañarse con agua fría. No tiene ni idea lo poderosa que es esta herramienta. Otra, siguiente pregunta. Sí, tenemos otra pregunta de, de María de la Luz, ella nos pregunta, ¿qué es bueno para el acné en cara? Miren, en realidad este problema obedece a muchos factores, estrés, genética, alimentación, medicamentos también, la edad tiene que ver definitivamente. Lo que más he visto que yo funciona es en los baños de vapor y alternado con agua fría, y también tiene muchísimo hacer ejercicio, como ninguna otra cosa, hay que hacer mucho ejercicio, y lo que más le perjudica es la mantequilla y los lácteos en general a este problema. Es un experimento que yo hice cuando tenía como trece años, o por ahí no, no me acuerdo si fue trece o catorce, por ahí. Pero ahí me dijeron por ahí que la comida no tenía nada que ver con los barros, y dije, bueno, vamos a ver si es cierto. Lo llevo al extremo. Ustedes conocen, Lupita, esas barras energéticas que se llaman día láctea, pero en inglés, que son de cacahuate o de no sí. Sí. Ya lo dije, lo dije en español para que no me vayan a a cobrar multa, ¿eh? No lo dije en inglés, la del Namarca, pero es día láctea. Ustedes saben a cuáles me refiero, ¿no? Y me comí diez, pero de los grandotes, en una tarde. ¿Saben lo que es? Imagínense, ¿sabes cuánto es, Lupita, lo que me comí? Un montón. Sí, mucho. Muchísimas. Y a siguiente, me salieron como ocho barros en la nariz, el lo peor que había pasado en toda mi vida, un barro que hasta yo mismo me venía, guaca, está re fuerte, y ¿verdad? Soy yo. Dije, está re fuerte este muchacho. No, soy yo. Dije, ¿qué? No, hombre, hasta me dio pene a la secundaria, este, esa vez. Iba con la, con la mano en la nariz, pero no podía, no podía ocultar la cara que tenía dentro de la nariz. Y ni modo, ¿verdad? Se aguanta uno ahí como dos semanas hasta que baje el barro. Y dije, no, sí tiene que ver la alimentación. Ya lo demostré por experiencia, hasta científicamente, carácter. Créanme, ¿qué tiene que ver eso? Penda en los lácteos. Sí, efectivamente, pues, la alimentación tiene mucho que ver. Sí, hay que cambiar los hábitos de alimentación para que podamos de verdad ver una mejoría en nuestro, pues, en nuestra cara, en nuestra salud en general. Y bueno, lamentablemente el tiempo del programa se nos ha terminado. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerde que estamos todos los martes, miércoles y jueves en su estación preferida de Ejela Grande por la 95.5 DFM. Muchas gracias, licenciada Lupita. Gracias, doctor Luis, nos escuchamos el día de mañana. Dios mediante, sean felices. ¡Chus! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!